Realmente el amigo Que en todo camino y jornada Estás siempre conmigo Y aunque eres un hombre Aún tienes algo que yo Aquel que me da su amistad Su respeto y calor Recuerdo que juntos Pasamos muy duros momentos Y tú me enviaste por vueltas Y fueras los vientos Es tu corazón Una casa de puertas abiertas Tú eres realmente un asiento No necesito eso No necesito ni decir Todo eso que te digo Ver las vueltas y sentir Que eres tu un gran amigo No necesito ni decir Todo eso que te digo Ver las vueltas y sentir Que yo tengo un gran amigo Con menos chiquillos La alegría Durando la guerra La noche y el día Sabiendo una verga Habla de ti Y así En tus ojos Algo nuevo Descubrí El gato que sale En nuestro cielo No va a dormir en casa Si no estás Tú sabes mi amor Te escucha bella Siempre siento que tú estás Ya eres estrella Y la noche está Estrella suave Nunca se olvida Que tú estuvieras Y siempre es la hora De mi sufrir Yo creo que en mis ojos Oh, oh, oh Una lágrima Me he quedado todo el día Acostado en la cama Miro sus fotografías Para revivir Si no ajude a mí Hoy se mete el frío El pan que cuesta En las mañanas Y el café se siente amar Porque ella no está aquí Aprovecha esa tristeza Y escribe canciones Hoy está Donde te habla De la esquina Mentira sonrisa Con el tiempo Pasarán Esas preocupaciones Que bueno Como en los amigos Hacen que pasen deprisa Y no regresar En la Argentina Y no aceptar Y olvidar Que se ha ido No digas eso Mi amigo Esa mujer que fue la buena Es extranjero Y es tu pena Fuerza caminar Y olvidar De alguna manera Olvídate Está encantada Está encantada Sí Yo solo quiero un viento fuerte Llevarme para toda la noche Y en mi relleno Y en mi relleno Y en mi relleno Yo quiero tener un millón De amigos Y así más fuerte Poder cantar Yo quiero tener un millón De amigos Y así más fuerte Poder cantar Toda la noche No hay ocasión Gracias 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 Grisa Qué Querido Querido amigo Roberto en nombre de todos los que estamos aquí y de los millones de latinos y de los millones de latinos en todo el mundo porque te admiramos, porque te queremos porque te respetamos, porque eres inspiración para todos, te queremos entregar este premio nuestro a la excelencia gracias, gracias es mucha emoción que recibo este premio para mi es un honor recibir todo esto gracias a todos ustedes, todos aquellos que colaboraron para que yo consiguiera tantas cosas en mi vida, tantas cosas que he conseguido gracias gracias a usted a Juan Luis de Dios, Fabela, gracias muchas gracias por el honor de cantar las canciones que canta gracias gracias a Sony Music por todo el trabajo que me han dado todos estos años de mi vida muchas gracias yo amo a ustedes